buenos días cocinillas mi nombre es irene para los que no me conozcáis hoy vamos a hacer un arroz con leche un arroz con leche que como siempre os digo hacían mis abuelas y que es buenísimo el típico tradicional poquito a poco con leche fresca buena queréis ver el paso a paso como siempre os digo seguirme bueno como os decía vamos a hacer un arroz con leche un arroz con leche típico en que en mi casa se ha hecho toda la vida como os he dicho muchas recetas y la bueno o casi el 80% de las recetas que que se todas están enseñadas de mi abuela era una buena cocinera y siempre hacía unas recetas muy muy buenas pues vamos a hacer el arroz típico que hacían tanto mi abuela como en este caso mi bisabuela es muy fácil os digo los ingredientes aquí tengo un litro un litro cien o mil ciento cien mililitros de leche es importantísima que la leche sea entera que sea una marca buena que tenga el gusto de leche si la pudiéramos encontrar la leche que fuera de los payeses mejor que mejor hoy en día y estando en la ciudad pues es muy difícil encontrar entonces la cogeis fresca en los supermercados pero que sea bueno de acuerdo entera también es verdad que si vosotros en este caso no podéis tomar leche entera pues bueno la podéis hacer con leche semi desnatada o bien leche desnatada pero ya no es lo mismo de acuerdo pues nada ya os he dicho un litro cien de leche después según lo como os guste si os gusta más más espesa o menos espesa le podéis echar más o menos aquí tengo azúcar aquí tengo 125 gramos de azúcar el azúcar también va acondicionado si os gusta encontrar mucho dulce o que esté a un punto normal de acuerdo aquí hay 125 le podéis echar 150 o le podéis echar 100 ya os digo os lo dejo a vuestra elección yo pongo 125 canela después para en polvo molida y aquí tengo unas rayadura no piel de limón ya le hemos lavado bien una ramita y media de canela y un trocito de vainilla para infusionar 200 gramos de arroz y 200 mililitros de nata de acuerdo nata para montar o nata en este caso o crema de nata el arroz yo os enseño de la manera que a mí me lo enseñaron de acuerdo después está vamos antes de nada vamos a tirar lo que es la vainilla el limón y la canela y vamos vamos a hacer que se vamos a bajar un poco el fuego y que se infusión y como os decía yo voy a haceros lo como a mí me enseñaron de acuerdo el arroz hay gente que lava el arroz hay gente que lo hierve cada uno tiene su forma de hacerlo en mi casa no se lavaba el arroz y en mi casa no servía antes porque pues bueno pues porque les gustaba pues a lo mejor con la textura que el almidón dejaba lo podéis lavar y lo podéis servir aparte unos minutos dos o tres minutos aparte no pasa nada pero como siempre os digo cada maestrillo tiene su brillo a mí me lo enseñaron hacer que el arroz se tenía que que poner sin lavar y se tenía que poner en la olla tal cual y así lo estoy haciendo y la verdad que sale muy bueno y la lo que es la nata que ahora la la pondremos de acuerdo con esto haremos lo que es el arroz con leche el arroz con leche la primera parte será unos 20 minutos aproximadamente donde le echaremos la nata y le echaremos el arroz y luego ya los 10 minutos restantes se le echará el azúcar para que no se enganche de todas maneras él se tiene que ir removiendo de acuerdo como os guste también a vosotros si os gusta en este caso que el arroz esté más bien durito o bien os guste que esté normal o bien un poco basadito ya en función de esto vamos a echarle lo lo que es la la nata líquida y ahora aquí lo que vamos a hacer es que vaya infusionando en la canela y él la la canela el limón y la vainilla una vez que esté la vainilla un poco infusionada lo que voy a hacer es sacarla quitarle unas semillitas ponerlas y volver a hacer también hay personas que cuando ya ya está que luego ya os lo diré quitan el limón y lo que es la canela porque no quieren que esté en o encontrársela en lo que es los cuenquitos o en el individual a nosotros en casa nos da igual porque chupamos la lo que es la canela y nos gusta pero eso ya va a gustos pues vamos a dejar que se infusione y y seguidamente echaremos el arroz bueno ya ha infusionado ya mirad he sacado de la vainilla lo que es la semilla y la he echado ahí ahora voy a echar lo que es el arroz y ahora sí es constante e ir moviendo para qué para qué no sé no se pegue vamos a contar entre 15 20 minutos cuando ya tengamos los 15 20 minutos echaremos el azúcar dejaremos 10 minutos más y ya lo podremos servir bueno casi han pasado los lo que os he dicho los 20 minutos aún le falta lo que no me he acordado deciros le vamos a echar un pelín de sal para que potencie el gusto dulce y ahora le vamos a echar el azúcar ahora sí que al echarle el azúcar tenemos que ir con cuidado para que no se nos no se nos pegara a nosotros nos gusta que quede no caldoso caldoso pero que quede meloso no quede muy reseco de acuerdo entonces si si a vosotros os gusta igual pues acordaros que si lo veis muy reseco tenéis tiempo a echarle un poquito de leche sobre todo caliente que no sea fría que no corte lo que es en la la bullición de acuerdo y ahora lo dejaré unos 10 minutos más aproximadamente y entonces lo lo serviré pero mientras tanto ya tenemos lo que es le he echado el azúcar y ahora lo vamos moviendo poquito a poco hasta que pasen los 10 minutos más que serán los 30 minutos más o menos que tendrá el arroz hervido vosotros lo probáis de todas maneras si vierais que aún le falta un punto más según el gusto si os gusta más bien que sea durito que no quede en este caso muy deshecho ya esto va en según en gustos de acuerdo pues vamos a dejar que se hagan bueno pues como veis ahora lo voy a cerrar esto ya está veis a mí me gusta que esté así de acuerdo lo que no os he dicho antes lo cerramos lo dejo ya así esto se puede servir templado o bien frío en la nevera pues lo voy a dejar reposar un poquito lo voy a poner para servir y os lo enseño pues como veis ya tenemos hecho el arroz con leche meloso bueno y bueno de forma tradicional como las los hacían anteriormente y lo seguimos haciendo ahora receta de las abuelas pues nada espero que os haya gustado si es así como siempre os digo os invito que paséis por mi canal que os suscribáis que que nos ayudáis a crecer el canal y para que continúe y nada y si os gusta también le dais like pues nos vemos por la próxima receta hasta luego besitos